¡Hola mi gente! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Cuando vais a viajar a algún país os habéis preguntado lo típico ¿Qué voy a ver? ¿Qué voy a ver? ¿Y qué es lo que hay en ese país? Hoy os voy a diseñar una ruta turística para conocer los diferentes patrimonios de la humanidad de España ¿Pero qué es un patrimonio de la humanidad? Pues patrimonio de la humanidad es un título concedido por la UNESCO a lugares específicos del planeta ya sea un bosque, un desierto o una ciudad con el objetivo de preservar y de dar a conocer lugares de importancia natural o cultural ¿Pero de dónde viene esto de patrimonio de la humanidad? Pues en 1959 el gobierno egipcio decidió construir la presa de Asuán lo que generaría una inundación en un valle donde se encontraban tesoros de gran valor arqueológico como los templos de Abu Simbel Entonces la UNESCO lanzó una campaña internacional para proteger estos tesoros y fueron desmontados y trasladados a un sitio más alto y reconstruidos con exactitud Esta acción solidaria de tantos países conllevó a que la UNESCO llevase a cabo una convención para proteger el patrimonio cultural común de la humanidad Una vez que ya os he explicado un poquito el patrimonio de la humanidad vayamos a conocer los patrimonios de la humanidad que tiene España Bueno, lo primero es que os voy a dejar un enlace para que consultéis la lista de los patrimonios de la humanidad que tiene España Son un montón Entonces yo os voy a mencionar algunos de ellos Iniciamos esta ruta turística del patrimonio de la humanidad donde si no, en una de las ciudades más bonitas de España que seguro que te has animado alguna vez y que quieres venir a visitar que es Granada y Granada tiene diferentes patrimonios de la humanidad como no, la ciudad palatina de la Alhambra o los maravillosos jardines del Generalife y en tercer lugar, el famoso barrio del Albaicín Pero aún no nos vamos de Andalucía y otro patrimonio de la humanidad que debes visitar es el centro histórico de la ciudad de Córdoba El cajón de los flores me enamoré, me enamoré Una ciudad que llegó a rivalizar con Constantinopla, Damasco y Bagdad Y si os encontráis en Córdoba, muy cerquita, está Sevilla Otra de las ciudades que también tienen algún que otro patrimonio de la humanidad como son el Alcázar, la Catedral y el Archivo de Indias Ahora nos vamos a Cataluña ¡Ay chiquita! ¡Me encanta ver el patrimonio de la Tegua Ciutat! A visitar otro patrimonio de la humanidad que es el Monasterio de Poblet un monasterio de la Orden del Cister que es impresionante por la majestuosidad de su arquitectura y porque, atención, alberga el Panteón de los Reyes de la Corona de Aragón Y por último, y para no cansaros porque ya os digo que hay un montón de patrimonio de la humanidad en España vamos a despedirnos con el Conjunto Arqueológico de Mérida Una ciudad romana brutal Y antes de despedir este vídeo me gustaría deciros nada que si queréis ponerme en comentarios de oye Gildete, pues puedes hacer este vídeo que creo que podría estar bien o puedes hablar sobre esto me lo podéis decir sin problema en mi canal de Youtube y nada, hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis, si os ha gustado darle a like, suscribiros y darle a la campanita para ver más vídeos to gois ¿Dónde? En tu canal ¡En Gildete Regé!